¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un capítulo normal, el capítulo va a ser un intenso en el bus Y bueno, vamos a lanzar nuestra parte Nosotros vamos a lanzar nuestro Ay, no es tan mal eso Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao